Un paloma que va de rante, sin rumbo, un pico, sin dirección Dame muy pronto los ríos, sin mar, sin paz, ni abrigo, ni protección Es hora en hora, cerca de un poema, dulce y la patria, donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, que para esto, pobre de mí Perdi a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quería Desde ese santo y vagos, sin rumbo, y hasta la luna descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos, ya ni el tarillo, ni una mujer Soy en el mundo también, que yo, que yo, las horas, mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los pedí Tuve a mis hijos y me dejaron, no hay que hacer duelo, pobre de mí Te debo al cielo mis oraciones, para que calmen y a mí sufrir Años eternos, no hay que hacer duelo, pobre de mí Años eternos, no hay que hacer duelo, pobre de mí En las grabaciones de Conjunto Rey, la Paloma Grande, se desvió a un señor